Hemos viajado a Villa María ayer con el ingeniero Marcos Riviera a retirar del vivero regional del ENRED 500 plantines que habíamos solicitado a través de una nota que habíamos cursado a esta institución. Y bueno, la semana pasada, fines de la semana pasada, nos avisaron, nos informaron que ya podíamos ir a retirarlo. Así que ayer estuvimos viajando a Villa María y bueno, ya tenemos en nuestro poder 300 plantines de eucaliptus y 200 plantines de algarrobo. Bien, bueno, de ahora en más, ¿cómo es el cuidado de estos plantines, digamos, y cuándo pueden realmente trasplantarlos al lugar de destino, digamos? Bien, estos plantines aproximadamente tienen una medida de entre 60 y 70 centímetros, por lo tanto, bueno, van a requerir de un cuidado especial en toda esta etapa de invierno fundamentalmente. Así que para ello, a través de Valentina, nos hemos puesto en contacto con Karina Leroux para hacer uso de las instalaciones que la Escuela Crecer tiene en el patio, tienen un invernadero ellos preparado para tal motivo. Así que desde aquí los vamos a mudar al invernadero que tiene la Escuela Crecer y bueno, con todos los cuidados que eso requiere, riego, cuidado que no interfieran las heladas, los fríos, para, bueno, en lo posible tratar de que cuando tengan un metro aproximadamente, metro y medio, se pueda hacer el trasplante a los lugares que tenemos destinados para tal fin. Pablo, consultarte sobre, bueno, un poco los lugares que se tienen pensado para ubicar estas plantas, ¿no? Bien, en principio uno de los lugares seguramente va a ser el predio donde se van a construir los piletones para la obra de cloacas, seguramente ahí se va a hacer una cortina forestal. Otro de los lugares es el predio del ferrocarril, que queremos ver de recuperar una cortina que había sobre la calle que da hacia el Parque El Regalo. Y bueno, por supuesto que el Parque El Regalo también va a ser uno de los lugares en donde vamos a poner estos especímenes que hemos recibido. Y bueno, después de terminar, conjuntamente con Guille, José María, cuáles son los lugares más apropiados para estas especies.